Hola que tal, mi nombre es Frank Arbedizana de Flores y hoy en este nuevo Linux tip número 30 vamos a ver un tema muy interesante que es cambiar el prompt de nuestra shell Si te habrás dado cuenta, en los cursos de Udemy que tenemos allí de Linux y en los cursos gratuitos, menciono mucho que podemos cambiar el prompt pero lo hemos hecho de forma muy superficial o de forma muy simple realmente En este Linux tip vamos a ver como cambiar la profundidad pero recomendamos no realizar el cambio del prompt ya que el prompt realmente nos ayuda a inicialmente identificar la distribución recordemos que esta es una distribución basada en Debian las que terminan en corchetes o estos corchetes así, son distribuciones basadas en Red Hat entonces nosotros podemos identificar de una forma muy ágil y rápida de este prompt la distribución que vamos a manejar el cambio de prompt realmente lo hacen personas que les gusta modificar su distribución y pues vamos a hacerlo nuevamente repito, no recomiendo realizar esto en ambientes de servidores o de producción ya que mantener la homogeneidad en las diferentes distribuciones a nivel empresarial es muy importante, vale, bueno, para ello pues voy a utilizar esto una consola que tenemos en la nube listo, acá tenemos nuestro prompt, nos damos cuenta que es una distribución basada en Debian si es más, si hacemos un cat vemos que es un Debian version 9.5 hasta ahí todo muy bien cabe resaltar que vamos a verlo de forma también sencilla con tal de no pasarnos de 10 minutos hacer el cambio de este prompt vale entonces, tenemos este prompt, tenemos la estructura del prompt y vamos a ver acá, vamos a ver un momentico acá una pestaña acá tenemos un archivo llamado A y acá tenemos las diferentes opciones o caracteres especiales que podemos tener con un prompt vamos a ver que tenemos acá el tema, la fecha por acá tenemos el usuario por acá tenemos el nombre, el hostname el fqdn el fqdn, el hostname nuevas líneas el usuario, si es un usuario administrador un usuario normal, etcétera miremos que acá tenemos muchas opciones cierto, vamos a hacer un cambio súper sencillo vamos a empezar a hacer un cambio vamos a ver esto, disminuirlo un poco acá y empecemos entonces, para poder cambiar el prompt tenemos nosotros una variable llamada ps1 está la ps2, ps3 las cuales corresponden a prompt share como tal y esta es la que tiene predeterminada vale, nuestra distribución que tenemos en este preciso momento puede ser que tu distribución por ejemplo, si yo miro la mía puede que cambie en este momento no cambia vale, entre distribuciones puede que cambie o entre versiones puede que cambie vale, en donde encontramos eso dentro de nuestro directorio bash rc vamos a encontrar esa variable definida la que es ps1 vemos que efectivamente acá tenemos definida cuáles son los campos o características que va a manejar nuestra shell o nuestro prompt de nuestra shell bueno, como nuevamente lo menciono recomiendo no cambiarlo vale, pero para caso práctico lo vamos a cambiar bueno, empecemos manos a la obra empecemos entonces a decir que la ps1 va a tener primero obviamente nombre del usuario es todo cerrado así entre comillas simple cierto va a tener un espacio y va a tener el host net con el fqn completo le vamos a dar enter y miremos que efectivamente nuestro prompt cambia queda admin pruebas y ya pero eso obviamente es de forma temporal si yo creo que esto quede de forma permanente modifico recuerda que tengo que modificar ese archivo base rc listo prosigamos y eso no, pero es que se ve muy feo vamos a darle acá dos puntos y un espacio ok y mire y ahí tenemos nuestra escritura pues obviamente acá no tenemos nada si ahí tenemos nuestra escritura común y corriente pero seamos más profesionales seamos más personalizados para ser diferente a todos los demás así que empecemos a jugar con nuestro prompt ahora así de forma profesional entonces voy a decirle a ps1 que primero me va a mostrar en pantalla esos caracteres cierto le voy a decir que por favor me cambie esos caracteres para yo poderlo esto identificar donde termina el comando que ejecuta anteriormente y donde empieza el prompt cierto después le digo que por favor me imprima una nueva línea cierto ahora por favor me imprima en pantalla el comando uname yon a cierto pero eso va a ser va a ser predecedido de un nombre que llaman release para poder identificar la distribución cierto después va a predecir el nombre del usuario pero vamos a colocarle user dos puntos una nueva línea cierto y le decimos ahora que hostname cierto miren que estamos utilizando estos cierto estamos utilizando todo esto user hostname dos puntos démosle a este momento y empezamos si ves ahora mira como queda acá vamos a cerrar este momento acá y vemos que ahora me aparece el release cierto de la ejecución de este comando el username bueno ese release está separado de acá listo hostname ok hostname ahí lo tenemos cierto ok importante también definir este carácter que me muestra si es usuario normal o es usuario root cierto también me interesa saber el pad pero bueno como se llama el pad voy a abrir nuevamente acá nanoa para saber el pad es esto pad 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 es la w cierto es la k ok utilicemos la w minúscula entonces nueva línea voy a imprimir la w pero antes de eso decir que el pad listo y entra vamos nuevamente acá que acá el hostname me quedo separado listo mira que ahora me dice que el pad es este si lo cambiamos vamos a cambiar el pad a ver si es que mantiene toda la estructura del pad con la w me mantendría solamente uno acá vamos a dar un espacio como para separarnos para que quede más visualmente más agradable listo ok excelente vamos bien vamos a separar acá el hostname después de eso me interesa saber el hub time cuánto tiempo estaba encendido y la carga del sistema entonces vamos a colocar acá una nueva línea y vamos a ejecutar el comando hub time vale mira ahora no aparece allí y vamos a escribir acá hub time listo si ves poco a poco vamos a limpiar la pantalla mira ahí está limpia la pantalla si ejecuta el comando ls me va a ejecutar y me va a dejar donde fue el resultado el último prompt acá lo tenemos el comando digo y acá empieza nuevamente el prompt si ves me dice el release me dice que se llama linus pruebas devian bla 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 el hub time bueno hace 45 minutos dos usuarios la carga el usuario admin el hostname y el path vale de esa manera nosotros personalizamos nuestro prompt tú me dirás Frank pero yo he visto prompts que tienen colores si efectivamente hay prompts que tienen colores para ello hay que utilizar otra característica del prompt vamos a verla de forma superficial solamente para colocárselo acá como para distinguir nada más listo vamos a colocárselo allí cabe resaltar que esa es una de las formas que yo voy a utilizar en este preciso momento es una de las formas que existen para colocar colores vale hay muchas hay otra forma adicional también con variables etc podemos utilizar acá dentro del mismo prompt pero esa es la forma que pues yo utilizo aunque realmente muy pocas veces modifico el prompt porque pues utilizo a nivel de servidores y no como lo menciono no recomiendo modificar el prompt para nada del mundo a nivel de servidores no lo recomiendo vamos a decirle que esto va a ser en negrilla cierto y también vamos a decirle que va a tener color verde cierto entonces para hacer color verde hacemos esto y el color verde tiene una identificación de 2 y acá vamos a terminarlo porque si no todo me queda iluminado de verde también le puedo colocar un background si es mi interés etc entonces acá vamos a decirle al sistema que por favor me termine este color porque si no todo se aplica para eso escribimos la opción sgr0 para terminar el color listo con eso bastaría vamos a ir y ahora nos damos cuenta de metro con espacios la idea mía no era que queda con espacios listo ahora imprimimos y vemos que ahora solamente esta línea nos va a quedar con color verde ¿vale? vamos a ver efectivamente como nos quedó nuestro prom vamos a cancelar acá eso vamos a cerrar esto acá vamos a copiar esto para que cada vez que ingrese realmente este prom sea ¿no? entonces vamos a ¿por qué? porque si yo cierro sesión en este momento ese prom se me va a desaparecer el que yo he configurado y que tanto me esforcé por configurar uy nuevamente lo repito esto solamente lo recomiendo que lo hagan en sus computadoras personales no lo recomiendo que lo hagan en servidores de producción obviamente ¿no? ok vamos a comentariar esto y vamos a definir acá esto es súper sencillo nada del otro mundo ahora vamos a cerrar sesión ahí cerramos vamos a volvernos a conectar uy algo no me lo aplico al prom vamos a ver eco ps1 creo que está tomando la que no es ok no importa me está tomando este ok vamos a pegarlo acá volverlo a salir volvernos a conectar uy listo que pena contigo no lo amplié estaba equivocado no lo pegué vamos a buscar nuevamente ps1 mira lo estaba lo pegué acá abajo lo volví a pegar acá abajo normal bueno y de esa manera nosotros podemos chicanear ante nuestros compañeros nuestros amigos que tenemos un prompt completamente personalizado en nuestra distribución cabe resaltar que si yo hago esto mira que me toma es el prompt del usuario root si lo deseo también cambiar para usuario root también tengo que modificarle su bash rc cierto acá no tenemos mira que acá el ps1 no está aplicado y creo que eso así salgámonos y volvemos a conectar mire que acá se cambió mire que acá ahora me dice usuario root osname pruebas y acá me cambió ese símbolo acá está ese símbolo acá ahora está este símbolo así ves de esa manera nosotros hemos configurado nuestro prompt hemos cambiado nuestro prompt espero que les sea de mucha utilidad no sin antes recordarte que si te gustó el vídeo suscríbete dale me gusta comparte el vídeo y por qué no en la descripción del mismo vídeo vas a poder encontrar todos los cursos que tienes en Udemy a tu completa disposición no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto no es más hasta pronto no es más hasta pronto Gracias por ver el video